La chica practicó danza, hockey, sobrecespe, gimnasia, boli, y hace cuatro años que hace atletismo nomás, y ya varias veces podio, medallista. Gracias. Divino. Sí, hace poquito que empecé atletismo, y bueno, con jabalina menos todavía, tipo tres años y medio. ¿Y cómo empezaste atletismo? ¿Cómo se dio? Empecé por los Juegos Liceales, empecé a competir en otras pruebas, hacía lanzamiento de disco, hacía salto largo, bueno, corrí también en un tiempo, y después me copó todo lo que es el atletismo, y ahí comencé, tipo, me acerqué a la pista de Paysandú, y me acerqué al profe, que es mi profe actual también, Julio Acosta, y bueno, ahí fue cuando comencé a entrenar de verdad. ¿Y decidiste por la jabalina? Claro, y ahí él me invitó a hacer jabalina, porque yo también hacía volei, y el saque, la pegada del volei, es muy especial lo que es la jabalina. Entonces me dijo, si me copaba, hacer jabba, no sé qué, y bueno, ahí fue cuando empecé de verdad, y todo ese año me estuve preparando, y pude clasificar al sudamericano en Perú, a los sudamericanos liciales, y bueno, fue cuando gané la medalla. Medalla de bronce, ¿no? Medalla de oro. No, pero la medalla de bronce anteriormente, no, o sea, ¿fue directo la de oro? O antes ya habías tenido otra competencia donde había sido medalla de bronce. No. No, siempre medalla de oro, y por eso fue el recibimiento Paysandú. Claro, esta medalla del mundial fue medalla de bronce. Ah, por eso, a eso iba, la medalla de bronce del mundial. La medalla de bronce fue en el mundial, sí. Y cuando llegás al podio, ¿no? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿Cómo fue ese momento? Ahora como que el podio del mundial es como una locura. Yo estaba un poquito en shock, tipo hace unos días que caí, cuando llegué a Paysandú y vi toda la gente que me estaba esperando. ¿Cómo te refieres fue una locura? Sí, sí, una caravana hermosa. Ahí estamos viendo justamente. Ese es el lanzamiento. Ese es el que superó los 55 metros, ¿no? Sí, ese es el último. Hasta ahí estaba sexta. Qué bárbaro. Nada más, Manuela, divino, nada más el profesionalismo, la dedicación, ¿no? Porque acá tenemos en la información, dice que hace unos años la pista de Paysandú estaba en obras y tuviste que hacer tu preparación en el velódromo sanducero, dice, entrando a veces entre caballos, en el pasto y sin luz. Sí, sí, era una locura. Era de esos años que estaba comenzando, que estaba clasificando para mis primeros torneos y la pista no estaba pronta. Y bueno, cuando empecé, estaba la pista de Tosca y al ratito se pusieron a remodelar toda la plaza y fue cuando tuvimos que empezar a entrenar en el velódromo e hicieron una locura el pasto alto, caballos, bueno, conseguir jabalinas también. Claro. Pero bueno, ahora tenemos una pista hermosa y está tremendo. Acá estamos viendo el recibimiento en Paysandú. Claro, cuando ves todo lo que... Qué cosa linda. Qué increíble. Es impresionante, he merecido todo este recibimiento, ¿no? Me imagino lo que hubiera sido el pueblo sanducero. ¿Cómo manejás el tema económico para un deporte que tampoco es barato, ¿no? Porque una jabanina que sale 700 dólares, 800 dólares, más o menos. Nada más, sí. ¿Y un calzado? Un calzado, 250%. Y poder competir, ¿quién te financia? ¿Quién te ayuda? Bueno, hasta hace un tiempo lo financiaba yo y era muy difícil porque viajar a Montevideo, aparte de ser del interior, es muy complicado porque son cinco horas, viajar toda la madrugada para llegar de mañana a competir. Claro. Pero, bueno, por cierto, ahora me está ayudando, tengo mucho apoyo en mi departamento, la Intendencia de Paysandú me está apoyando un montón, CTB me dio jabalinas, me dio siete jabalinas, zapatos de clavo, bueno, también mis marcas privadas como son Anderarm, Murponce, bueno, Debo me está dando una mano tremenda ahora en todo. Hola, Rodríguez, que la tenemos aquí. En todo esto, lo que es el deporte, ella es una capa y aparte... Está buenísimo ver esto que se potencien entre ustedes, se ayuden, te voy a tener un camino recorrido grande, me parece... Si las habrá vivido, ¿no? Tal cual. Aparte yo la admiro un montón desde que soy muy pequeña y verla correr y ahora que me está dando una mano, la verdad que es genial. Maravilloso tener ese respaldo. ¿Cómo sigue tu carrera? ¿Cuáles son las metas? Bueno, el mes que viene, a fin de mes, tengo el Sudamericano 23 en Brasil y para terminar el año los Juegos Soy Sur, mayores. ¿Y cómo te ves? ¿Cómo te sentís vos? Me encanta, yo ya quiero competir. Aparte me imagino que con esta victoria agarrás conmigo. Claro, eso te va a... Voy por todo. ¿Y cómo debes tu tiempo con el tema de, bueno, estudios, el tema de entrenar? ¿Cómo te organizás? Bueno, estudio de mañana, estoy cursando sexo de medicina, en el que empiezo facultad y bueno, me voy coordinando el liceo con los entrenamientos y bueno, cuando hago doble horario, falto al liceo y bueno, voy coordinando pero trato de mantenerme siempre al día y en los viajes bueno, me pasan las cosas, yo las hago, se los mando. En el liceo están, obviamente, saben lo que estás haciendo. Claro, y te apoyan. Bueno, más o menos así manejo. Buenísimo. Bueno, Manuela, estábamos sumamente orgullosos de que decíamos lo mejor y en las próximas competencias y ahí vamos a estar apoyándote. Muchas gracias a ustedes por este espacio también. Qué lindo. Un aplauso. Gracias, Manuela. Hacemos otra pausa. Se viene el sonido cristal, ya vamos a estar con eso. Dale, vamos todavía, música.